Música Vamos a ver que hay que retirárselo de los canales Vamos retirándoselo de los canales Música Y se fue el güero de Comana y echele el aplauso Música Música Ahí lo tenemos, luces de Nueva York Caribe, Marcerillo, Chuta ¡Fuerta señores! Ahí lo tenemos, jugándole bonito, llevándolo Ahí estamos en Nueva York Ahí está el cancito de Marcerillo Vamos a ver Sigue jugándole bonito, sigue empagando ¡Se fue el charrito! ¡Se fue el charrito de Marcerillo! ¡No, no, no, no! ¡No, no!